Estamos muy contentos de compartir con todos ustedes una experiencia de una argentina que vive en España y que crea canciones para niños, pero en este caso una canción muy particular que vamos a contar con ella por supuesto y que ya estamos en contacto, que habla de la prevención y de ese coronavirus que queremos muy pero muy poco. Estamos hablando con Tina, Tina que está en España, estamos ya en contacto, bienvenida, ¿cómo estás Tina? Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos de conectarnos con vos porque hemos escuchado a través de las redes un tema que habla justamente de cómo explicarle a los chicos esto de la prevención, de cómo hacerlo en casa, cómo es que se les ocurrió crear esta letra y esta música, ¿no? Sí, bueno, básicamente esta y las demás canciones también que creo surgen un poco de esta conexión o complicidad que yo siento con los chicos, de cómo ver el mundo desde sus ojos y bajar a su altura, a su manera de sentir y de ver las cosas, ¿no? Y acompañarlos en este sentido. Bueno, hay una parte del estribillo que vos hablás ahí justamente de lo que hay que hacer en casa, de cómo lavarse las manos. ¿Recordás alguna de esas partecitas para contarle a la gente? Después vamos a poner seguramente alguna parte de la canción. Sí, bueno, el mensaje del final que dice la canción es... Es, te prometo amigo mío, volveremos a jugar, te daré el mejor abrazo cuando llegue al final, mientras tanto lleva mi cariño en tu latir y verás que el mundo vuelve a sonreír. Bueno, es un... hermoso, hermoso y gracias a Capela, te lo pedimos así sin previo aviso, pero esencialmente lo que creo es que tiene un mensaje positivo, ¿no? Porque ustedes en España, por ejemplo, están en una etapa en la que ya los chicos salen a la calle, quizás se encuentran con un amiguito, con un vecino, y hablás un poco de esta distancia que es necesaria y que tiene que ver con cuidarnos entre ellos, ¿no? Sí, correcto. En la coreografía también se hace, ¿no? Como uno y dos veces como para intentar transmitirles esos dos metros que tenemos que tener de distancia y lavarse las manos y cómo lavárselas. Entonces en la coreografía del videoclip hay, bueno, tres cosas básicas esenciales que son muy importantes, ¿no? Y no tocar la cara, boca, ojos, ni nariz. Y todo esto lo va diciendo la canción con una coreografía. Así que la idea es que se entretengan y al mismo tiempo aprendan y se diviertan, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo contarles esto desdramatizando la situación? Porque en realidad la idea es que no tengan miedo, sino que ellos puedan incorporar estos hábitos a su vida cotidiana. Sí, ellos, bueno, como todos vivimos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que en este momento ellos han sido grandes maestros, como yo los he visto en mis hijos y en otros niños. Y nos han transmitido, yo creo que, mucho esto de transitarlo, no desde el miedo, sino de la espontaneidad. Ahora las cosas son distintas y aprendo a hacerlas distintas y ahora cómo es. Y bueno, de esta manera jugando es como que sentí poder transmitirles en la canción la forma, ¿no? Para llevarlos a ese juego y a ese aprendizaje de manera divertida. Creo que a veces los adultos estamos mucho más estructurados ante un cambio que nos parece, bueno, más difícil adaptar, ¿no? Y los niños creo que han sido esos grandes maestros en estos momentos. Bueno, estamos viendo el video, una partecita. También es piola, creo yo, para las mamás, los papás que están en casa. Y dice, bueno, capaz que le puedo explicar esto con esta canción, con este video y poder repetirlo. ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Está en YouTube? ¿En qué plataforma? Sí, está en mi canal YouTube, pueden entrar en Tina Kids Oficial. En mi página web también hay enlace al canal YouTube, que es, como lo ven acá arriba, es www.tinakids.es. Pueden entrar a través de la página, ahí está el canal YouTube. Y si no me buscan, en las redes, mi canal lo encuentran. Y ponerlo al máximo volumen en casa. ¿Perdón? Y ponerlo al máximo volumen en casa y aprenderlo y cantarlo mientras lo hacemos. Finalmente, Tina, algo que me parece que tiene que ver con tu experiencia en primera persona es cómo están ustedes atravesando esta etapa de resocialización, llamémoslo de alguna manera, en España. Ustedes viven en España, ¿en qué parte de España? Sí, vivimos en Andalucía, muy pegadito a Marbella, que quizás Marbella es más conocido. El pueblo en realidad se llama Estepona. Bueno, aquí ahora tenemos, estamos en fase 1, con lo cual los niños ya tienen un poco, bueno, y todos tenemos un poquito más de libertad. Así que eso rápidamente se transmite que el ambiente está más alegre dentro de toda la situación. Ya se puede ir a ver a los abuelitos, se puede salir a ver un vecinito, un amigo. Entonces, bueno, realmente influencia directamente en el ánimo de los pequeños, ¿no? Absolutamente. Y cómo ha sido esa cuestión progresiva. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en Argentina, por supuesto, tenemos un país enorme y estamos justamente en la etapa en la que se van a tomar decisiones por región. Como en España también, las grandes metrópolis tienen una situación distinta a quizás las ciudades más chicas. ¿Cómo lo ha vivido la comunidad y sobre todo los chicos, vos que tenés un vínculo con ellos? Sí, y bueno, creo que para todos ha sido esto, un aprendizaje. No es fácil. No. Ha obligado a que todos estemos de una manera conviviendo más cercanamente durante mucho más tiempo que lo habitual. Con todo lo lindo que esto trae, ¿no? Del compartir más cercano, de conectar de otra forma, más profundo y durante más tiempo. Y también los momentos que, bueno, la parte que a veces uno se satura y necesita realmente ese respiro que da salir el contacto con la naturaleza. Y el encontrarse con otros, ¿no? Creo que en ese sentido todo el mundo lo ha vivido un poco parecido y a veces a los como padres también por momentos se nos sacaban los recursos. O la paciencia ha sido un trabajo de mucho respirar para todos, ¿no? Muy profundo hay que respirar. Bueno, y te agradecemos tu aporte porque esto nos ayuda a los padres también a poder sobrellevar esta situación. Te agradecemos, felicitaciones por supuesto por el trabajo y por ser una Argentina en el mundo que nos ayuda a enfrentar esta situación de la mejor manera que es siempre con la mejor actitud frente a situaciones que son un poquito más complejas. Un abrazo enorme a la distancia. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes.